con la aprobación del mismo. En esencia, el IARES acogió gran parte del contenido del borrador que nosotros sometimos antes de revisión de ello. Ángel, ya con este borrador que nos envió el IARES, ¿cuáles son los próximos pasos y en qué etapa nos encontramos? Sí, como bien usted mencionó, secretario, el IARES acogió muchas, si no todas, de nuestras recomendaciones al plan de distribución que estábamos proponiendo para el desembolso de estos 600 dólares. Si nosotros el interés también le habíamos dicho que queríamos comenzar y completar el desembolso de los 600 dólares antes de que comenzara el periodo de erradicación de planillas para el año 2020, que comienza a finales de febrero. Estamos estimando. El interés es que ese desembolso se completara y que no confligiera con ese periodo de erradicación y así el IARES acogió nuestra recomendación. Así que entiendo que vamos a un buen paso. Como usted bien dijo, estamos revisando ya los comentarios. Entendemos que no debemos tener comentarios mayores de vuelta. Así que llevamos un buen paso y no veo mayor dilación en el proceso de la aprobación por parte de ellos. Perfecto. Ángel, una pregunta. En el pasado nos tardamos unos 36 días para conseguir la aprobación del IARES. Actualmente vamos por el número 16, día número 17 con respecto a la aprobación de este plan. Si te pregunto si vamos a vencer nuestro propio récord de 36 días en cuanto a la aprobación de planes de esta naturaleza, ¿cómo te sentirías afirmando o negando esta presunción? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que estamos en paso a poder vencer ese periodo de 36 días y poder tener ese plan aprobado en menos tiempo. Muchísimas gracias, Ángel. Así que quiero felicitarlo a ambos y a todo el equipo de renta interna de nuestra oficina de legales por el trabajo que han hecho también al gobernador Pedro Piel Luis y por los esfuerzos que ha hecho para adelantar la aprobación de este plan y ayudarnos a vencer nuestro propio récord. Nosotros lo afirmamos desde el día uno, que será nuestra expectativa y creo que vamos camino a conseguir esa aprobación en un periodo menor de 36 días. Ahora vinimos al tema principal del programa. Personas que hayan cambiado su cuenta de banco. Básicamente se deben quedar en este programa viéndolo porque aquí vamos a ir un paso, paso por paso a esas personas que hayan cambiado su cuenta bancaria. Nosotros reconocemos que han habido un sinnúmero de preguntas, particularmente con los clientes de Escocha Bank que pasaron Oriental Bank. Sin entrar en los pormenores de cómo funciona esa transición de cuenta bancaria en esa fusión, si nosotros le vamos a proveer un mecanismo para esas personas y cualquier otra persona que quiera cambiar su cuenta de banco para que hagan lo mismo a través de Suri. Ya el enlace está disponible y en los próximos minutos vamos a estar explicando cuál es el proceso. ¿Qué personas deben beneficiarse de este proceso? Personas que hayan cambiado su cuenta de banco, que quieran informarnos de esa cuenta de banco nueva para acelerar el proceso de depósito de este programa de 600 dólares. De igual manera, personas que hayan recibido cheques, que quieran ahora un depósito directo, pueden así lograrlo ante el Departamento de Hacienda mediante este proceso a través de Suri. Nosotros tenemos a la Secretaria Auxiliar de Rentas Internas, Roxana Santiago, quien nos va a dar un insumo de cómo podemos llevar a cabo este proceso y que los contribuyentes puedan lograr ese cambio de cuenta antes de que comencemos a desembolsar el dinero. Roxana, el espacio es todo tuyo y muchas gracias. No, 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 no. Ay, qué marido, Roxana. Ok, ahora me escucho y perdonen. Recalcando, ¿verdad?, que este proceso que vamos a explicar ahora es para personas que hayan cambiado su cuenta de banco o personas que recibieron los 1,200 en cheque y ahora quieren recibirlos a una cuenta de banco. Así que lo primero que tienen que hacer es ir a la página principal de Surin, producción, no sé si me iban a enseñar la imagen, de ir a la página principal de Surin, que es surin.hacienda.pr.gov, con V al final, importante. Allí van a ver varios enlaces. Tienen que acceder bajo los incentivos COVID-19, el primer enlace que dice Pago de Impacto Económico Federal. En ese, también varios enlaces, información sobre los incentivos de impacto económico que hemos emitido. Por ahí tienen que ir específicamente el primero que dice actualizar su información de cuenta bancaria. En esa otra página le da siguiente, que es abajo en la esquina. Y en esta primera página es importante porque recuerden que este enlace, al ser un enlace donde no se necesita un usuario con contraseña, pues tenemos que validar la información de la persona. Tenemos que validar que usted es el contribuyente que nos está diciendo que es. Así que va a elegir tipo de ID, número de seguro social, lo tiene que entrar bajo el encasillado del número de ID y confirmarlo nuevamente bajo el encasillado siguiente. Luego su información de nombre, segundo nombre si tiene, apellido paterno y materno, ¿verdad? Y debe de asegurarse de escribirlo correctamente. Luego en el próximo encasillado es cómo vamos a autenticarlo a usted. Importante. Si usted radicó una planilla 2019, va a seleccionar que sí. Va a seleccionar luego en el próximo encasillado el pago de impacto económico 600 porque recuerde que lo que estamos explicando aquí es estas personas que recibieron los 1,200 a una cuenta de banco y ahora quieren darnos la información de una cuenta de banco distinta por las razones que sean. O una persona que lo recibió los 1,200 en cheque y nos va a dar la información para los 600 recibirlo a una cuenta bancaria. Así que ahí seleccionamos 600. En el próximo encasillado es el año contributivo 2019. Y el tipo de autenticación. Aquí hay varias. Van a ver el número de confirmación de erradicación de la planilla electrónica, que ese documento lo tiene que tener de cuando erradicó su planilla 2019 electrónicamente. Un valor en la informativa, en una informativa, o W2, que podemos, vamos a ver que hay varias opciones allí también, o un valor en la planilla de individuos. Producción, seleccione el de valor en la informativa o W2 para verlo brevemente. Si le va al próximo menú, de tipo de informativa, es cualquiera de esas informativas. Puede ser la W2 o cualquiera de esas 480. ¿Ok? Y lo que le va a pedir en el caso de informativa es el número de control de la informativa que seleccionó. Si vamos atrás, producción, a valor en planilla. ¿Ok? En el tipo de autenticación. No se insometen. El encasillado anterior. Allí 2019. Y en el tipo de autenticación, escoger, seleccionar el valor en planilla. El encasillado que dice tipo de autenticación, valor en planilla. Nada. Allí va a ver, cuando seleccione el tipo de autenticación, valor en planilla, en la planilla de individuos, son cualquiera de 3 valores. Ingreso bruto, total de ingreso bruto, que es un valor que encuentra en la página, ingreso bruto ajustado, un valor que encuentra en la página 2 de su planilla 2019. Reintegro, que se encuentra en la página 1, o responsabilidad contributiva. Con cualquiera de esas 3 opciones podemos validarlo. Así que si vamos a decir ingreso bruto ajustado, fueron 100 dólares. Pues ese es el valor que va a poner en el próximo encasillado que dice valor de la planilla. Y luego va a someter siguiente. Ahora bien, también podemos tener personas que no radicaron planilla 2019, pero radicaron la solicitud de personas que no venían obligadas, que no eran contribuyentes, no venían obligadas a radicar una planilla. Y radicaron esa solicitud que se hizo disponible durante el año pasado para solicitar los 1,200. Esa es la solicitud, como le llamábamos en inglés, los non-filers. Así que si usted es un non-filer, un no radicante, un no contribuyente, y sometió esa solicitud en el año pasado, en la pregunta que dice, ¿usted radicó una planilla 2019-2018? Usted contesta que no. Así que selecciona los 600, porque volvemos, esto es para propósitos de darnos una cuenta bancaria nueva. Tipo de autenticación, importante, va a ser la confirmación electrónica de cuando usted sometió esa solicitud, el sistema automáticamente le envió una confirmación electrónica a su correo electrónico, al correo electrónico que usted nos brindó con esa solicitud. O la otra opción que tienen estas personas es el ID, una identificación única de correspondencia que se encuentra en la notificación de pago que debió de haber recibido. Es la notificación de pago de impacto económico federal. Así que cualquiera de esas dos opciones, usted la selecciona. Vamos a seleccionar la de confirmación electrónica. Y allí nos va a brindar ese número de confirmación electrónica que volvemos. Es el número que le envió automáticamente el sistema Suri a su correo electrónico cuando sometió la solicitud de los 1200 el año pasado. Le damos siguiente una vez completada la información para validar. Y allí va a pasar a otra página a la que le va a hacer otra pregunta. Si fue radicante, si fue un contribuyente que radicó su planilla de 2019, esa otra página le va a preguntar cómo usted radicó su estatus, soltero, casado, casado, pero separado, etc. Pues usted indica allí su estatus de erradicación de esa planilla de 2019 y si tuvo o no dependiente. Si no tuvo dependiente, usted indica cero. Le da siguiente. Si fueron los non filers, los no contribuyentes, no le va a salir esto. Ahora bien, en la última página, ahí es que nos va a dar su información de cuenta bancaria. Asegúrese de incluir la información correctamente, ¿verdad? Porque como hemos indicado en el pasado, hemos tenido personas que para los 1200 nos brindaron información con errores y el banco no las devolvió. Así que esta parte es importante que usted la complete correctamente y nos dé ese número de ruta, ¿verdad? El tipo de cuenta, una de ahorro o de cheque, el número de ruta, el número de la cuenta, el nombre del banco, el número de la cuenta bancaria y nos confirma ese número de cuenta bancaria. Y luego, ¿verdad? Va a confirmar su correo electrónico y número de teléfono, que es información que también necesitamos como parte de esta funcionalidad de actualizar su cuenta bancaria y finalmente allí le da a someter. Y de esta forma, usted ve, este es el mecanismo que nosotros hemos habilitado para nuevamente personas que ya recibieron los 1200, y que ahora quieren informarnos una nueva cuenta bancaria o lo recibieron como cheque y ahora quieren recibir los 600 como depósito directo. Nuevamente, que esto no es estud de los 600, o sea, un contribuyente que no ha radicado planilla 2019, o una persona que en el año pasado 2020 no ha hecho la solicitud de los 1200, la que se habilitó para personas que no son contribuyentes. Esta funcionalidad que acabamos de explicar no es una solicitud, es para actualizar la cuenta de banco. Perfecto, Roxana, te agradezco muchísimo la explicación. En esencia, contribuyente, si no cambiaste tu cuenta de banco, nos resta solo esperar por el IRS que cumpla su parte, nos aprueben el plan de distribución y los chavitos van a llegar a esa cuenta de banco que nos informaste originalmente y donde recibiste los 1200 dólares. Si por alguna razón necesitas o quieres cambiar la cuenta de banco, debes hacer el proceso que nos refirió Roxana. De igual manera, las personas que no radicaron planilla, que radicaron a través del non-filer, si continúas utilizando esa misma cuenta de banco y no la has cambiado, no tienes nada adicional que hacer. Ese dinero va a ser depositado tan pronto el IRS no apruebe ese plan de distribución. Esto que comentó Roxana solo es para las personas que quieran cambiar la cuenta de banco, enfocándonos, ¿verdad? Particularmente ese reclamo que nos trajeron muchos puertorriqueños que eran clientes de Escocha Bank y Oriental Bank. Esta situación atiende, este proceso atiende esa preocupación. Y de igual manera, una persona que por distintas razones haya cambiado de cuenta de banco, quiera reportarnos esa cuenta de banco, tiene este mecanismo. También personas que solicitaron cheques, que los cheques fue un dolor de cabeza para el sistema postal, poderlo enviar a su destino final, no se quieren arriesgar a someterse a ese proceso de envío de cheques, pueden solicitarnos que lo hagamos ahora por depósito directo en vez de por cheques, utilizando este mecanismo. Ya habiendo explicado una de las partes más importantes de este programa, tengo que decir que llegamos a mi segmento favorito, el segmento de buena pregunta. ¿De qué se trata este segmento? Ayer en nuestra plataforma de Twitter, a través de mi cuenta personal, le pedí a la ciudadanía que nos dejaran saber qué preguntas tenía sobre el programa para utilizar este foro y así contestarlas. Así que vamos a comenzar con mi segmento favorito, hashtag buena pregunta, a la producción si nos pueden ir ponchando esa primera pregunta para poderla contestar a la ciudadanía. La primera pregunta fue Bea Bustillo. La fecha límite para recibir el estímulo en Estados Unidos es mañana, 15 de enero. ¿Nos quedamos sin el estímulo? ¿Por qué tenemos que someter un plan? Ese dinero ya está asignado. Bea, ciertamente los ciudadanos americanos residentes de Estados Unidos deben estar recibiendo los pagos hasta el día de mañana según dispone la ley. Sin embargo, esto no aplica a los territorios. Los territorios nos sometemos a un proceso distinto requerido por ley. ¿Por qué el Congreso lo elegirlo de esta manera? Porque esto es un crédito contributivo y este crédito contributivo depende en parte de ciertos datos cuáles el IRS no tiene visibilidad. El IRS no conoce cuál es el ingreso bruto ajustado de las personas, no tienen los datos de dependientes y otros innumerables factores. Entonces nos tenemos que preguntar si se tardan, pongamos, unos 21, 36 días en revisar un documento en Word de 19 páginas, cuánto tiempo tardaría el validar todos los récords que tiene el Departamento de Hacienda sobre los contribuyentes para que ellos puedan hacer el cálculo correspondiente. A la luz de eso, el Congreso decidió que era más fácil revisar un documento en Word de 19 páginas y que fueran los territorios quienes manejaran su plan de distribución. Así que, en ese sentido, es un requisito por ley, nos sometemos a un escrutinio distinto, el dinero no se va a desaparecer, no bese mañana para los territorios. Nosotros sí queremos, como señaló el licenciado Pantoja, nuestro subsecretario, sí queremos pagarlo en o antes del 15 de febrero para evitar que haya un disruption, por llamarle de alguna manera, entre el ciclo contributivo y el pago de esto. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Licenciado, yo tengo licencia de conducir, así que me siento de alguna manera identificado. Mi cuenta de banco sigue siendo la misma, en el mismo lugar. No la he tocado. ¿Tengo que actualizar algo? Buena pregunta. Tal cual como la licenciada Roxana Santiago nos indicó, el proceso de cambio de cuenta es solo para aquellos que hayan cambiado su cuenta desde el momento en que recibieron los 1.200 dólares y sea distinta a la cual quiera recibir esos 600 dólares. Así que no hay mayores acciones correspondientes que hacer. Vamos a la próxima pregunta. ¿Van a retener a los que le deben dinero de asume? ¿Los que cogen cupones pueden cambiar la cuenta de banco que pusieron en la anterior? Aquí yo voy a dejar al licenciado Pantoja que revise mi contestación y me corrija si yo estaba correcto en alta hora de la noche de anoche. Así que Ángel, si nos puedes contestar la pregunta para hacer referencia a las personas. Sí, yo creo que su contestación, secretario, recoge los comentarios que recibimos hoy de la IARES. La intención en esta segunda ronda de desembolso de los 600 dólares es que no se hagan débitos para deudas de asume, que no sean interceptados. Así que aquellos que sean elegibles para recibirlos, los recibirían de manera íntegra, completa. Así que ese es un cambio que hay del plan de los 1.200 que sí requería que fuese interceptado para deudas de asume. En este plan no va a ser así. Parece ser la intención del gobierno federal que no sea interceptado. Perfecto, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta tiene que ver con los pagos del IARES y esta herramienta de los non-filers y la novela que ocurrió a principios de la emisión de los pagos del non-filer. Esta persona me preocupa lo de depósito porque sería la primera vez en solicitar el estímulo por Suri. Porque el primero lo hice directo con el IARES, por tanto Suri no tiene mi data. Esta persona tiene razón, nosotros no tenemos los datos. Esta persona no siguió las instrucciones originalmente emitidas por el Departamento de Hacienda y por el IARES, en el cual establecían que los residentes de Puerto Rico no debían solicitar los 1.200 dólares por esa herramienta, puesto que eso solo aplica para los residentes de Estados Unidos. Sin embargo, el plan de distribución de cierta medida atiende esta situación. El plan de distribución, según es revisado por el IARES, establece que el IARES va a estar haciéndole pagos a puertorriqueños por distintas razones. Ya sea porque erradicaron una planilla federal del año 2019 o porque recibieron el pago a través de la solicitud incorrecta de la herramienta de ese non-filer a nivel del IARES. ¿Qué significa esto? Esta persona con mucha probabilidad va a recibir el pago directamente del IARES. El IARES nos va a compartir información para que nosotros tratemos, hagamos un ejercicio razonable de no emitirle un pago duplicado a las personas que ya tengamos la información. Así las cosas, estas personas pueden recibir el pago del IARES, con mucha probabilidad no reciban el de nosotros. Si ocurriese un caso de pagos duplicados, deben devolver el pago que le hizo el Departamento de Hacienda a través de los procesos que hemos establecido, donde las personas pueden solicitar un débito directo a su cuenta de banco. Ojo, estas personas que traten de pasarse delito no lo hagan. Hay unos procesos de reconciliación entre el Departamento de Hacienda y IARES que nos va a dar la visibilidad total de quienes tuvieron ese doble beneficio y evitar el mismo. Así que esta persona con mucha probabilidad va a recibir su pago del IARES. Si no recibe el pago del IARES y como Suri no tiene los datos porque era un non-filer, no tiene récords con el Departamento de Hacienda, no lo hizo para los 1.200 dólares porque no siguió las instrucciones, esta persona probablemente no haya recibido el pago del IARES. Nuestra recomendación es que erradique una planilla de contribución sobre ingresos para solicitar este requisito, este crédito a través de los requisitos establecidos en el plan de distribución. Así que en resumidas cuentas, la persona debe esperar por el pago del IARES. No debe recibir un pago de Suri. Si no recibe un pago de Suri ni del IARES, debe erradicar una planilla de contribución sobre ingresos para recibir esos 600 dólares adicionales. Ángel, no sé si tiene algún otro comentario sobre esto. No, sí estamos revisando el plan, los comentarios al plan que nos llegaron hoy para ver si hay algún cambio en esos procesos de devolución en casos donde haya personas que reciban el pago del IARES y quizás pudiesen haber recibido uno del Departamento de Hacienda también. Por el momento no veo cambios mayores. En la medida que los veamos, pues así vamos a orientar en el próximo Conéctate con Hacienda. Bueno, estamos en nuestro segmento de Buena Pregunta. Fuimos bastante eficientes con el tiempo y nos queda un espacio adicional para orientar aquí en específico a los de 1.200 dólares. Reconocemos que hay 12.000 contribuyentes que escribieron su cuenta de banco incorrecta para recibir los 1.200 dólares y aún no han actualizado su cuenta de banco para poder recibir esos 1.200 dólares adicionales. El foro para recibirlo no es hacer su queja a través de las redes sociales. Obviamente siempre la escuchamos y la analizamos. Sin embargo, establecimos un proceso para que estas personas puedan recibir el pago y que el reclamo no se quede en Twitter o Facebook, sino que puedan tomar una acción afirmativa y poner al Departamento de Hacienda en posición de emitirle ese pago directo a su cuenta de banco. Vamos a presentar ahora un proceso similarísimo al que explicó Roxana, pero este se concentra en esos casos donde la persona no fue rigurosa y no revisó su información bancaria antes de someterla ante el Departamento de Hacienda. Errores que cometieron, escribieron el número de rutas, el número de cuentas, el número de cuentas incorrectos, algunos errores tipográficos que han impedido que ese pago llegue a la cuenta de banco. Así que, Roxana, si ya nos puedes ir dando un poquito de trasfondo sobre cómo estas personas, estos 12.000 participantes, pueden recibir esos 1.200 dólares que no lo recibieron por no haber sido rigurosos y haber hecho ese self-review antes de someter la información de cuenta de banco ante el Departamento de Hacienda. Sí, como bien indica el secretario, a base de nuestra información en el sistema, tenemos 12.000 personas, alrededor de 12.000 personas, que se les aprobó los 1.200, se les hizo el depósito a la cuenta que nos dieron y el banco nos devolvió ese depósito indicando que la cuenta es una cuenta inválida, una cuenta errónea. Eso significa que estas personas nos brindaron la información bancaria con algún error. Pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a, volvemos, a la página principal de Suri, suri.hacienda.pr.gov. Tienen que ir al enlace de pago de impacto económico federal, que va a estar en esa página principal. Allí cae a esta página. Lo mismo, actualizar su información de cuenta bancaria, que es el primer enlace. Accedemos al mismo. Y le va a salir la misma página que le va a dar siguiente. Esa es la página de resumen. Bien, aquí en esta información, que ya la explicamos al principio del video, ahí tiene que indicar, ¿verdad? Número de seguro social, información de contribuyentes, pero en la parte de pago de impacto económico, tiene que decirnos que son los 1.200. Esas 12.000 personas que nos dieron su información de cuenta bancaria errónea. Y nosotros no hemos podido depositar los 1.200 porque no sabemos cuál es la cuenta bancaria correcta. Y desean corregirlo, tienen que seleccionar ahí 1.200. Y el mecanismo de autenticación, lo mismo. Va a ser planilla 2018 o planilla 2019, dependiendo, ¿verdad? La planilla que radicó. O la información de, ¿verdad? De non-file. Pero aquí tiene varias opciones. Valor en informativo o W2 también. O el número de confirmación de la radicación de planilla, ¿verdad? Esa información, pues, ya la explicamos. Pero lo que es importante, que es diferente al otro proceso, es que tiene que seleccionar 1.200. Y ese grupo de personas son alrededor de 12.000 personas, según la base de datos del sistema. Roxana, antes de que continúe, es un poco triste que la persona haya cualificado para recibir los 1.200 dólares, que haya cumplido con todos los requisitos, y que por no ser riguroso en el momento de emitir o informarnos el número, no recibe el pago. Sería bien lamentable, ¿verdad? Que estas personas no cumplen, no completen este proceso para recibir esos 1.200 dólares. Ellos cumplen con todo. Ya estamos listos. Deseosos de emitir ese pago, necesitamos que cumplan con las instrucciones que nos dio la licenciada Roxana Santiago. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder cumplir con nuestras expectativas y nuestra intención de depositarle ese dinero. Ya para terminar, como han visto, este es nuestro tercer programa de orientación sobre estos incentivos de 600 dólares. En el primer programa establecimos las bases de cómo entendíamos que debía funcionar este programa y en qué etapa se encontraba el programa de 600 dólares. Así las cosas. En el segundo programa hablamos de esos cambios de demográficos que ocurrieron en el 2020 y cómo las personas pueden beneficiarse del incentivo tanto de los 1.200 dólares y de los 600 dólares a través de la erradicación de planilla en los casos que no recibieron los beneficios por los distintos programas hechos en el verano. Por ejemplo, me nació el dependiente durante el 2020. ¿Cómo puedo solicitar ese reintegro? Acuden a ese video que tienen esa explicación muy bien fundamentada tanto por el licenciado Pantoja y la licenciada Roxana Santiago. Hoy nos enfocamos en qué deben hacer estas personas que quieren hacer el cambio de cuenta. Y yo creo que con esa información, la vasta mayoría de los escenarios van a estar apercibidos de cara a la próxima semana sobre qué deben hacer para recibir ese pago. Ellos que no tienen que hacer más nada para recibir ese pago, que son el 95% de los casos en Puerto Rico. Y aquellas personas que no hayan recibido el dinero por error de cuenta de banco puedan así hacerlo. Así que mi recomendación es que en la comodidad de su hogar vean los tres videos. Pueden hacerlo mientras fregan, barren, mapean en sus casas. Es la ventaja de estas plataformas digitales. Yo sé que no es tan fácil escucharme por una hora. Así que yo quiero felicitarlo a todos ustedes. Siempre es más fácil escuchar a Ángel y a Roxana. Pero definitivamente yo creo que son unos programas bien ilustrativos que deben ayudar a resolver la gran mayoría de las preguntas. Quiero agradecerle tanto al licenciado Ángel Pantoja, que se tiene que ir corriendo a una reunión en estos momentos de representación del Departamento de Hacienda. Quiero agradecerle a la licenciada Roxana Santiago. Quiero agradecerle a la producción por tratarnos de ayudar para llevar a cabo este programa de hoy. Y disculparnos también con las personas que nos sintonizan por no haber logrado hacer esa transmisión a través de Facebook. Vamos a estar manejando cuáles fueron esos contratiempos de cara a que la semana que viene podamos transmitir tal cual como lo hemos hecho en las pasadas dos semanas. Sin embargo, este programa lo vamos a subir a nuestra plataforma de Facebook para que las personas también lo puedan ver posteriormente. Roxana y Ángel, no sé si quieren hacer alguna despedida antes de culminar el programa. Bueno, yo estoy altamente confiado de que ya este proceso de aprobación debemos estar, estamos bastante cerca de poder culminarlo. Así que yo no tengo la menor duda de que este proceso va a ser mucho más rápido, mucho más ágil que el anterior. Y estamos trabajando para eso y esa ha sido la intención desde el inicio. Así que manténgase en sintonía que vamos a seguir brindando más detalles. Roxana, ¿algún comentario adicional? Sí, igual, eso mismo estaba pensando comentar, esto es cuestión de día. Ya estamos, las comunicaciones con el IRS ya no son diarias, ya estamos hablando de que el IRS nos escribe cada hora. Así que es bien similar al primer plan, es esa interacción con el IRS que tuvimos días antes del primer plan. Así que yo creo que estamos a cuestión de día. Pues habiendo dicho eso, yo le prometí al gobernador que íbamos a romper nuestros propios récords, agradecido por la oportunidad del gobernador y agradecido por la ayuda del gobernador en este proceso. En parte, la aceleración también se ha dado por las buenas relaciones que el gobernador ha hecho con distintos funcionarios a nivel federal. Basta experiencia del gobernador como nuestro comisionado residente. También agradecerle a la comisionada residente Jennifer González por todos los esfuerzos que ha hecho. Y vamos camino a romper nuestros propios récords. En el pasado fueron 36 días, 13 horas para la primera nómina. Yo estoy confiado que vamos a tomar menos días de lo que ocurrió en el pasado. Y una vez comencemos, vamos a acabar en cuestión de dos o tres semanas. No me cabe la menor duda, el trabajo que han hecho Roxana, Ángel y el equipo del Departamento de Hacienda ha sido fundamental. Así que me despido, siempre dejándoles saber que en Hacienda estamos para servirle. Muchas gracias.